Nuevo video muchachos, hablando de todas las dagas de Dark Souls 3 Hay 13 en total, vale La mayoría de ellas están a nivel más 9 Excepto 2, que están a nivel máximo, a nivel más 10 Y que están inmovidas en gemas de oscuridad Entonces esas van a tener un plus más de daño Pero bueno, comenzamos hablando de la daga normal, vale 130 de crítico, estas armas, como bien sabéis, o si no lo sabéis, se utilizan para hacer parries O ataques por la espalda y demás, ataques críticos, vale Físico 123 más 132, crítico de 130 Es el arma que mayor daño crítico tiene, vale La vamos a probar en base Imbuidas en arco de llama de cartus Más protección profunda Aquí me he puesto el escudo del parry también, por si acaso Pero no creo que lo vayamos a utilizar 4, 6, 9, poder final Este arma se puede conseguir comparándose a la sirvienta del santuario Por 300 almitas, nada más 1012, crítico por la espalda Ataque normal es de 174 Rápida, vale Bueno, no va mal, no va mal No va mal la daguita, no va mal 1032, seguramente si la tuviéramos a más 10 E imbuida en gema del caos o gema de oscuridad Pues eliminaremos a estos enemigos de un solo golpe 1032, ataque por la espalda Bueno, aquí le quitamos Pues más de la mitad de la vida a los caballeros plateados Buen arma, se puede imbuir, se puede bufar Continuamos Siguiente arma, vale Esta ya es un poco más estéticamente bonita, por así decirlo Daga de paradas Nivel más 9, crítico de 110 Físico 114 más 117 Este arma la podemos conseguir Comprándose las paches Por 2.000 almitas, nada más Se nos quedaría en un ataque final de 441 Bueno Vamos a ver 760 ¿En serio? Hombre, bueno Por lo menos se stunea un poquito a los enemigos Hostias Pero Crítico Malito, eh Crítico malito 760 Bueno Rápido así Como todas las lagas Y lo que me extraña a mí de estas armas Es que stunean al enemigo Bueno Crítico más bajo Crítico de 110 Se nota Se nota el crítico, vale Vale Continuamos Siguiente Daga Esto ya parece más una espada corta Que una daga, vale Rompe malla Nivel más 9 Esta ya está en gema oscura, vale Entonces va a hacer un poquito Más de daño Este arma Tiene un crítico de 125 Y luego poder oscuridad, vale Y un ataque Físico Bueno Este arma se puede conseguir Por la clase de hechicero A la vez que la clase de hechicero Es el arma que nos dan Luego también hay Pues en el Gran Mudo de Lotri Un cadáver, vale Que podemos conseguir esta arma Y luego pues si reís Bueno Nos dará una, vale Si conseguimos ayudar La Enid y el Valle Boreal Bien Este arma al estar en gema No se puede imbuir La cura de la cartus Pero utilizamos protección profunda 386 Nos cambiamos el anillo Por oscuridad Para tener un poder final De 419 Crítico de 125 Veamos a ver Eso es lo que hace La gema oscura Y la gema del caos Chicos Eso es lo que hace Joder Que barbaridad Chaval Hostias Sin comentarios Para que veáis la diferencia Entre imbuir un arma En gema oscura Y del caos A un arma normal La diferencia es brutal Siguiente arma Siguiente daga Vale Arpa Nivel 9 Crítico de 100 Se va a quedar un poco corto Yo creo Nos cambiamos el anillo Y físico De 117 A 120 Bueno Este arma Se puede conseguir En el camino No En el asentamiento De los no muertos Vale La sueltan los Enemigos Que hay por allí La podemos conseguir La dropea No sé que drop tendrán Vale Pero allí en el Asentamiento De los no muertos 448 703 Hostias Que miseria Joder Pero Pero si resulta Que hay armas De estas vagas Que resulta Que es mejor El ataque normal El ataque rápido Es esto de De la hostia Que es de crítico 703 Que no diría yo Que a lo mejor Lo con una gema oscura Con una gema Del caos Lo eliminamos Al momento Pero en base Nada en especial La verdad Nada en especial Siguiente arma De este arma Hablemos hace poco En un vídeo Vale Cuchillo de bandido En gema oscura Nivel más 10 crítico Y 110 Luego también tenemos Un poder oscuridad Y un poder físico Nos tomamos Protección profunda Aquí ya me he puesto El anillo de oscuridad Vale Voy a aumentar el daño Este arma Es la inicial De la que es el ladrón Y damos la Vendegreira Vale Por mi 500 Almitas solamente Y tenemos Va Bueno 1790 Joder macho Es increíble Lo que cambia El imbuir un arma En gemas En este juego Es una parparidad Bueno Pues ya está A ver Y encima Que tenemos Hemorragia Pues ya lo que faltaba Increíble Siguiente Daga podrida De gru Crítico De 100 Y Tenemos ahí Un poquito De venero 36 Esta no sé Si se puede Inbuir en arco Llama de cartus Si se puede Vale Genial Y Protección profunda No creo yo Que hagamos Mucho crítico Con esta No creo yo Que hagamos Un crítico Excesivamente alto Vale Nos cambiamos El anillo Y ahora Si tenemos Un poder final De 455 Bueno Vamos a ver 723 Por lo normal Una daga Normal Puede hacer 700 Más o menos De crítico Luego ya Si le metemos Buffos Y demás Excepto la daga Claro Que la daga Ha hecho 1032 Claro Que también tiene Un crítico De 130 Entonces Eso también Pospenta bastante Parece que no Pero Esos 20 puntitos Te la he 723 Especial de paso Rápido Vale Activamos El ultra instinto Bueno Normalita No tiene nada Especial Siguiente arma Esto ya Parece otra vez Una espada corta Antes que una daga Por el tamaño Vale Llegado Un cochillo de cuervo Nivel 9 Crítico de 110 Tenemos un físico Bastante decente La verdad Este arma Se puede conseguir En el camino Sacrificio Vale Nos sueltan Los cuervos Que hay por allí Entonces Protección profunda Más arco Llama de cartos Para 475 De poder De ataque Bien A ver 849 Bueno No va mal Joder Lo que me sorprende A mi macho Como se tunean Las mierdecitas Estas Increíble 849 Aún muy lejos De la daga Vale Ese crítico De 1032 Pero Bueno Nada mal Me esperaba Un poquito más De daño Quizá con esta No sé Si por tamaño O por qué Pero me esperaba Un poquito más De daño Bueno Bueno No va mal Siguiente arma Este arma La acabo de conseguir Hace un momento Vale En el montón De residuos En el derece De la acción anillada Cuando te vas por el precipicio Que rompes un ventanal Y tal Pues ahí en esa zona Está escondida Bien escondida Lo puedo asegurar Bueno Y además Lugubre El nivel Más 9 Crítico De 100 Oscuridad Tenemos ahí 41 más 9 Y luego un físico Normalito Este arma Ya no sé Si se puede Inmubir En arco Llama de cartus Si se puede Poder final De 525 Nada mal Buah Mierda 866 Bueno 866 De crítico Vale Ahora Creo que es la segunda Segunda Que mayor La que por la espalda Tiene el mayor crítico Vale Primero la daga Y luego este No va mal Rápida La verdad que me sorprende Las dagas son rápidas Siguiente arma Daga de doncella Nivel 9 Crítico De 110 Físico Bastante Deficiente Diría yo Este arma Se puede conseguir En la Capital Profanada Vale Que la sueltan Las doncellas Estas Que van de blanco Que son como las carceleras No se puede inmubir Vamos a pasarlo Bastante mal Madre mía Ostias Las carencias Chicos A ver Buah 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 Una basura Que basura Que basura Que basura Hostias Adiós Vaya corte Lo hemos hecho a Ichi Madre mía Madre mía Qué miseria Madre mía Qué miseria de arma Graba bastante más, eh Hostias 130 Hombre, 1020 Pero con 8000 ataques consecutivos Nada, no me ha gustado nada Absolutamente nada Qué va, qué va, qué va Es una mierda Tremebunda, eh Y de una mierda yo creo que vamos a pasar a otra mierda Candelero del erudito Crítico de 115 Y físico de 129 A 130 Veremos, a ver Buah Ya ve, chaval Esto va a ser una basura Poh 257 Normal Este arma yo creo que tampoco será Ah, qué va, tío Hostias Qué basura De armas Luego tengo un ataque especial De estos raros Que enciende las antorchas Callar y no sé si aumentará algo Porque da 269 ¿Para qué sirve? Una bala proporciona una fuente luz temporal Que permite tener una guía Madre mía Qué basura A ver Vamos a ver Bueno Hostias Bueno A ver No está mal Joder Bueno Me ha sorprendido Pensaba yo que íbamos a tener un crítico Otra vez de 600 Más o menos Pero no Joder Pero bueno ¿Por qué haces Esas cosas? No haces el crítico Joder Hostia puta No, si cuando te pegan estos tíos No, como estoy acostumbrado A esquivar Pues Pero qué pasa Adiós Hostias 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 Adiós Pero bueno ¿El caballero sin nombre o qué? Joder 699 Ya sin Sin buff O así Sin nada Vaya miedo de armas Madre mía Joder Pasura Siguiente arma Este arma también se consigue en el DLC de la ciudad anillada Daga de Aguamarina nivel 4 Ahí ya nos hemos puesto el anillo de agarre mágico, ¿vale? Porque tenemos un poder de magia Porque no se puede imbuir en arco Llama de Kartus, por ejemplo Y un crítico de Siel Me falla el crítico en estas armas A ver ¿Qué es estas armas? Joder Me ya está aquí de los cojones Si estas armas resulta que son para hacer críticos Macho No pongas un arma que sirve para hacer críticos con un crítico de 100 Es que es increíble, macho 692 A ver Este arma lo que tenía Ahora vamos a probar Un ataque especial un poco raro Vale 779 ¿Qué era esto? Se convierte luego en una espada Esto que raro hay Vale Y la verdad que mola bastante Mola muchísimo Lo que pasa es que el personaje se mueve lento ¿Veis? Solo andamos No corremos Pero la verdad que está bastante bien Me ha llamado mucho la atención este arma Mola A ver Si hace una Ostias Joder Jaja Oye, pues está bastante chula este arma Mola Si señor Buen arma Siguiente arma Espada corta de Consis Se llama espada Pero pertenece a la categoría de dada Crítico de 110 Y solo tenemos un ataque físico Este arma ya no sé si se va a poder imbuir Espero yo que sí Esta arma la podemos conseguir En la mamora difícil Vale Los miserables Esos que están en las puertas Esperando que acuchillan Pues ahí Tiene un drop bajo No se puede imbuir Pero podemos utilizar bufo Attack especial de este arma Cojones de mono 182 Pero se nos ha quitado protección profunda O no? O a lo mejor es que es así de mierda Este arma No, es así de mierda 182 Bah Basura Bueno Que luego cuando te incitas con ellos La verdad que hacen bastante daño Lo mejor del arma va a ser este ataque Ni crítico ni hostias Un ataque especial 734 de crítico Bueno Vale Cuando la tienen los enemigos Nos destrozan Pero luego con nosotros Pues eso es una basura Y por último Y no menos importante Dagas gemelas De bandolero Nivel 9 Tenemos un crítico decente 125 Luego un físico normal Estas armas se pueden conseguir En el camino de sacrificios Si hay un cadáver por allí Pues ahí estará Vale Eh A ver Eh Imagino que si se podrá imbuir Vale También buffamos Para obtener Un poder final De 466 Espero no decepcionarme Con estas armas Espero más de 800 de daño Esperemos a ver Ay Que placer me produce Pero bueno Pero bueno Pero 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 que 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 sois Las mejores armas duales De Dark Souls 3 O que Ni espadas gemelas Del mercenario Ni cojones En vinagre Hostias Son como Mini espadas gemelas Del mercenario Porque luego Al final y al cabo Hacen pataques parecidos Pero la verdad Que molan bastante Hacen un año Bastante Bueno Mola mucho Bueno Pues estas son Daga Nivel 9 Daga de parada Nivel 9 Rompe malla Oscura Nivel 9 Arpa 9 Cuchillo bandido oscuro Más 10 Nivel máximo Daga Poderada de gru Nivel 9 Gran cuchillo oscuro Con nivel 9 Guadaya Manoblu grube 9 Basura de doncella 9 Basura del Erudito 9 Daga De agua marina 4 Pada corta de Cusis 4 Y por último Dagas gemelas Batoleón 9 Estas son todas Las dagas De darse Ultres Como ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No olvidéis comentar Suscribiros Ya que me he gastado Un pastizal De titanitas Y de almas En subir Todas estas armas A nivel máximo Vale Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Muchachos La próxima Gracias por ver el video